Le pido al equipo que nos grabe, otro que ya se bajó de la contienda y que se une al equipo de Xochitl Galvez, es Juan Carlos Romero Hicks, el diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks, que mire, para ser perfectamente honestos, Juan Carlos nunca nos ha negado una entrevista aquí en Sin Censura, ni siquiera cuando se exhibió que tiene una casa muy bonita, ¿qué es una casa? Una mansión muy bonita en Appleton, Wisconsin, en una zona muy blanca, por cierto, porque Juan Carlos Romero Hicks, le ofrezco disculpas, sigo con el COVID y pues está la cosa locochona con esta garganta, Juan Carlos Romero Hicks fue gobernador del Estado de México y durante mucho tiempo, antes de que saliera lo de Appleton, Wisconsin, aseguró que tenía muy pocas pertenencias, que manejaba un bochito, como el de Marcelo Ebrard, que andaba pues muy austera en todas partes y de pronto sacan que tiene una mansión en Appleton, Wisconsin, lo niega todo, dice que es de su esposa, yo digo, imagínense, ¿no? Imagínense que diga que es de su esposa y no es de él, no, bueno, pues uno en un matrimonio lo comparte todo, ¿eh? Todo. No sé, no sé usted, pero yo comparto casi todo con mi esposa, más bien todo, ¿no? Ahora sí que somos uno mismo y, por ejemplo, nuestra casita, pues está a nombre de los dos, ¿no? Los dos pagamos la hipoteca, no sé si yo dudo mucho que paguen hipoteca en la familia Romero Hicks, ¿no? Pero, pues los dos deben estar ahí en el contrato, él dijo que no era su casita. Y también creía que podía ser candidato a la presidencia, pero pues de buenas a primeras dijo en él, ¿no? Mejor me voy con Xochitl y no voy a buscar contender en esta elección interna que buscará determinar al coordinador del llamado Frente Amplio, que es lo mismo, ¿no? Se traduce en el candidato de los fachos, pero pues ya habría quedado Xochitl Galvez. Dice que ha generado mucha expectativa a Xochitl Galvez y que por eso, pues le dice que sí él a ella. Sí, cómo no. Sí, sí. Sí, sí, porque sí. Sí, sí. Y bueno, mire, antes de cualquier cosa, ya se la sabe, ya se la sándwich. Don David, por favor, compártanlo en nuestras redes sociales.